Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo hoy os traigo una partida en modo arena La verdad que ha sido una partida increíble Con un montonazo de kills y un final Muy, 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 muy guapo Con un montón de, bueno, de construcciones El típico final de arena de otakus Y la verdad que ha sido una partida increíble También os voy a decir que en esta partida me pego un susto O sea, un enemigo me asusta De tal manera que pego un grito Que bajaré el volumen, bajaré el volumen Así que dicho esto chicos, recordad de usar Código de estrella tienda de Fortnite Y quiero que me digáis en los comentarios que es el primero En encontrar ese susto Así que dicho esto, yo me despido Si no estáis suscritos, suscribiros, activad la campanita Nos vemos mañana en el próximo vídeo Un besito, un abrazo y hasta la próxima Adiós Este cae en este cofre y justo aquí que hay No se ha muerto de milagro, ¿eh? No se ha muerto de milagro, tiene que estar reventado, ¿eh? ¡Bravo! ¡Deja de correr ya! Bueno, eso de reventado, tío Pero si has saltado desde arriba del todo ¿Cómo no te has quitado vida? ¿Ya se ha ido tan rápido? ¡Joder! Pues sí, sí Se ha ido rápido el enemigo, sí ¿A un jalapeño por aquí? ¿Para correr más? No ¡Ostras! Se ha ido rápido, rápido, ¿eh? ¿Cómo es? Mira, ahí hay un enemigo Seguramente este enemigo sea el... Ah, no, que tengo esta Ah, no, que tengo esta Por un momento pensaba que tenía táctica Y los primeros disparos me daba la sensación De que estaba con táctica, soy tonto a veces Pero bueno, no pasa nada Le he pegado 20 y pico 20 y pico, 20 y pico, después 130 y pico Yo, aleluya, un buen tiro, macho Pues negra el loot aquí No, no, no Ahí arriba, tío Qué pereza, ¿no? Pero venga, vamos Vale, perfecto ¿Cuántos peces son? Un peces Ojo Ojo, como no se entere que le vengo por el agua Se la lleva, eh Se atravesé Madre mía, destripador, eh Voy a dejar tus splashes aquí No los quiero Cuando estoy tan cerca, de verdad No se dispara con la escopeta, tío ¿Por qué se me ha nubrado el juego? What the fuck Le veo las paticas seguro Por el agua o algo, eh Así que tienes el gancho, eh Van a ir de aquí a curarse Tranquilito Por aquí se acaban de pegar, eh A lo mejor sale alguien tocadito No puedo rascar más puntitos Eso es, eso es, eso es, eso es Daros bien Venga, daros Eso es, eso es Pesca Ahí, ahí Pesca, pesca un poquito Eso es Esa es Perfecto No hay más No se la habrá cargado él No había tambor No había tambor, no había tambor, chicos Se están pegando allí, eh A lo mejor Creo que se están pegando allí también O son estos Una de dos Muerte ya, por favor Relájate Relájate Joder, qué susto, loco No hay más Tengo que el sniper este, ¿no? Qué susto, tío No hay más No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No bajan. No, no. 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 No, no.